José Eduardo Derbez abordó los rumores sobre la posible mudanza de su madre, Victoria Rufo, a Noruega con Omar Fayad, quien podría ser nombrado embajador. El actor y conductor de Televisa afirmó no tener información precisa al respecto, pero aseguró que apoyará a su madre en cualquier decisión que tome. Ante la especulación sobre si la mudanza podría estar relacionada con evitar investigaciones legales, José Eduardo expresó desconocimiento y destacó que todos están bien.